¿Qué es Gabriel Cazaxi? Tal como les prometíamos, Gabriel Cazaxi, el pasado 24 de noviembre se cumplieron 40 años del autor, que para Augusto Roabastes fue el iniciador de la narrativa contemporánea, Gabriel Cazaxi Avibolini. Él murió un 24 de noviembre de 1980 en Buenos Aires, había nacido en el año 1907, un hombre que además pasó a la historia por una obra cumbre como es La Babosa. Con La Babosa en 1952 se inicia la narrativa contemporánea. Para tener un perfil de Cazaxi y conocer de él, estamos hoy con una invitada muy especial, es doctora en letras. Es la profesora Esther González Palacios a quien le saludamos. Esther, ¿cómo te va? Carlos Martínez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto estar en tu programa tan prestigioso y además es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Encantadísima. Gracias. Si vos tuvieras, Esther, que explicarle a la gente quién fue Gabriel Cazaxi, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo? ¿Cómo definirías a Gabriel Cazaxi? Ah, bueno, en realidad Gabriel Cazaxi es quien dio a nuestra novela, ¿verdad? La característica de ser un testimonio de un realismo crítico. Y ese para mí es el gran aporte que él hizo para nuestra literatura. Cuando hablas de realismo crítico, ¿cómo tenemos que entenderlo en el caso de Cazaxi? Sí, bueno, por ejemplo, tenemos la obra La Babosa, que tiene como protagonista una ciudad donde se refugia una pequeña burguesía. Los personajes hablan en castellano y en guaraní con traducciones al pie de páginas. Y en otras obras él emplea la inserción de la palabra guaraní en un contexto español y da así la posibilidad de la comprensión de ese término guaraní. Ahora, en esta novela ya se escapa a todo tipo de idealización y se muestra a los personajes y la situación y su contexto tal como es. Por eso es una obra testimonial y es de denuncia, pero es una crítica bien dura, fuerte. Encontramos en la novela tan clásica de él, personajes con todos sus resentimientos, sus carencias de ilusiones, de esperanza. No hay personajes centrales en La Babosa porque tal papel lo asume el pueblo donde transcurre la acción. La Babosa, ¿qué significa sobre todo desde el punto de vista de la visión del Paraguay, Esther? Y La Babosa justamente está demostrando cómo se puede tomar a todo un pueblo como la representación de los distintos códigos políticos, estéticos, religiosos del país. Como dije, el papel protagónico es el pueblo, pero el más representativo quizás sea Ramón Fleitas, que tiene un sueño elemental, que es también muy clásico de nuestra tradición. Ir a Buenos Aires y convertirse en escritor. En realidad, él es un resentido. Su hogar será destruido luego por las murmuraciones de doña Ángela, conocida como La Babosa, y que es lo que da nombre a la novela, ¿cierto? Ella es un elemento que oscurece aún más todavía la sombría existencia de los pequeños burgueses de Arehuá. Destroza el hogar de Ramón y Adela, persigue al padre Rosales, provoca el suicidio de su propia hermana, y vive en un ambiente de frustración sexual. Estos personajes forman un grupo dominado por la baba de los chismes, la miseria física, las taras, el envilecimiento. Y esta obra es una denuncia, como dije, una denuncia implacable, cruel, de los males del país. La babosa sigue la escuela naturalista. Por eso hablé del realismo crítico. Sí, digo que es la novela naturalista porque presenta una situación humana que está como en una ciénaga, marcada por el determinismo social. ¿Y cómo fue recibida en aquel momento la babosa? En el año 1952, ¿cómo recibió el público y los sectores intelectuales la aparición de la babosa, Esther? Sí, y como una innovación, como una actitud modernista surgió. Y sabemos que él publicó sus obras fuera del país y tuvo una gran trascendencia, una gran importancia. Cuando yo estuve en España hace poco, tenía como compañeros de trabajo a varios académicos que lo habían conocido, como por ejemplo Mario Vargas Llosa, estaba en la Comisión de Cultura donde estuve trabajando también, y se acordaban muchísimo de Gabriel Casaxia y todos lo consideraban como un innovador de la narrativa paraguaya. Cuando hablas de un innovador de la narrativa paraguaya, ¿en qué sentido él innovó en la narrativa paraguaya, Esther? Sí, innovó por mostrar la realidad tal cual, ¿verdad? Por mostrar la realidad tal cual, denunciando los males que aquejan en todos los contextos. Y por eso vemos que él presenta un destino y una temática distinta a los demás autores coetáneos. Sus obras, es importante por eso resaltar en este aspecto de lo que tú me estás preguntando, que son de notable proyección semiótica porque tiene códigos muy específicos, como manifestaciones de las diferentes relaciones del hombre consigo mismo y con la sociedad. Los códigos sociales, observamos las reglas de conducta que son impuestas y que nacen de la experiencia objetiva y cultural del ser humano, tienen como propósito indicar la relación entre los hombres y significar toda clase de interacción social. Entonces, vemos que los personajes presentan una serie de características así bien diferenciadas en dos áreas tradicionales del Paraguay, como son la urbana y la rural. Porque habla de los dos ambientes. Asunción es el pasado de los personajes y Arehuá es el presente. En la ciudad de Arehuá habitan generalmente personas que se encuentran en completo retroceso, ya que muchos de ellos vienen allí para escaparse de su propia realidad, pues en otros momentos de su vida brillaron con sus luces propias. Y el motivo principal del escape de Arehuá es la mala situación económica que atraviesan. Después hay códigos políticos, esto le sirve también a Pasaxia para referirse a la dictadura, como no directamente, sino como viendo las consecuencias de ese sistema. Los códigos religiosos también que siempre cumplieron una función social porque corresponden a un sentimiento profundo, heredado y transmitido de generación en generación por medio oral. En general, esta obra de Pasaxia, La Babosa, la temática, ¿se da también de alguna manera en las siguientes obras de Gabriel de Pasaxia? ¿Hay como una constante en sus obras, Esther? Sí, hay una constante porque él se refiere al mundo exterior, al contexto, pero siempre se internaliza, ¿cierto? El narrador omnisciente luego va dando paso a los distintos aspectos intimistas. Por eso hay mucha profundidad psicológica y es por esa razón que varios críticos han comentado la influencia y la relación que hay con Dostoyevsky, con Freud y con Kafka, por esa razón. Fíjate vos, Esther, con estos concomponentes realismo crítico, él mostró el Paraguay tal como era, sin idealizaciones. Básicamente, hoy, Casaxia, ¿qué representaría en la historia de nuestra literatura, Esther? Y él representa, en primer término, la posibilidad de inscribir la literatura en el ámbito de la literatura universal. Y también, como dije, en mostrar, mostrarnos cómo el realismo, porque él está dentro de la literatura realista, pero verdaderamente, su novela es naturalista, su novelística es naturalista, porque no es lo mismo, desde luego, el realismo que el naturalismo. El naturalismo es realismo, pero tiene, por supuesto, connotaciones diferentes y eso es lo que vemos en la obra de Casaxia. ¿Por qué? Porque no se puede decir que el naturalismo sea una obra cuando muestra aspectos truculentos, así, muy crudos. Desde luego que eso es una consecuencia, pero naturalista es porque se muestra cómo todo es consecuencia de un fatalismo marcado por el determinismo social. Y eso es imposible de evitar. Esa es la gran diferencia que hay entre el realismo y el naturalismo. Porque en el realismo, el realismo y el naturalismo, los dos son denuncias, muestran la realidad tal cual. Pero en el realismo hay un compromiso, un compromiso de cambio y una posibilidad de cambio. En cambio, en el naturalismo, por eso hablo de fatalismo, en el naturalismo hay mucho pesimismo porque es imposible de evitar la situación. A tal contexto social corresponde tal individuo y tales situaciones. Y eso es lo que Casaxia impuso con su novela y eso en su tiempo fue toda una innovación. Esther, muchísimas gracias. Y hasta ahora destacamos. Esther, muchísimas gracias. Muy amable. Un gran saludo para vos. Gracias a ustedes. Como les dije, fue un privilegio para mí. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Era la profesora Esther González Palacios Casaxia. A 40 años de su muerte, lo que decía la profesora, tiene el tremendo valor de exponer la realidad paraguaya tal como es con la novela La babosa de 1952. Como con mucho fatalismo y pesimismo, decía Esther. Nos muestra a veces con una sensación de sin salida, una manera de hurgar a fondo en lo que es un país. Era el caso de Gabriel Casaxia con Esther González Palacios. A 40 años de la muerte, el autor de La babosa. La babosa. La babosa.